¿Quién saca cartas de un mago? ¿Por qué lleva el perro afuera? ¿Cómo? ¿Por qué lleva el perro afuera con esa velocidad? No lo entiendo ¿Por qué lleva el perro afuera con esa velocidad? ¿Con qué velocidad? ¿La misma que iba yo? ¿Cuánto? ¿Más de 60? ¿40, amigo? ¿Los perros no se pasean afuera? ¿Va a ser denunciado? Se lo digo ¿Qué? ¿Cuál es el perro afuera? ¿Qué? ¿Cuál es tu problema? Mira, tú no tienes idea de esos perros No, es que uno lo deja colgando en la ventana ¿Y ahora lo viene a votar? No, lo que tú no tienes idea No Lo que tú no tienes idea de lo que pasa con los perros ¿Tú estás haciendo algo? ¿Usted dice que no? No, pues no tenía idea ¿Usted dice que no? No, no tiene idea Nosotros pertenecemos a un grupo que tenemos que andar alimentando a todos los perros Que la gente vota Y usted anda votando el perro No, ese perro no es mío Entonces, entrégueselo a alguien ¿A quién se lo voy a entregar? Busque, internet, animalista Nosotros recibimos a esos perritos en las casas de animalistas No, no se votan Déjame pasártelo No Oiga, usted va a ser denunciado a la veridema Porque lo que está haciendo es maltrato animal Y ahora van a... Mira dónde está el perro Mira dónde está el perro Mira dónde está el perro ahora abajo El perro se acaba de venir aquí a la calle Aquí lo van a atropellar ¡Póngalo tú!